Varios artistas de talla mundial como Johnny Mitchell, Lloyd Cole y James Blunt se sumaron al músico canadiense Neil Young en su boicot contra Spotify para eliminar su música de la plataforma. Luego de la polémica causada por The Joe Rogan Experience, uno de los podcasts más escuchados de Spotify con una media de 16 millones de reproducciones por capítulo durante 2021, en donde su conductor Joe Rogan ha difundido teorías de conspiración sobre la COVID-19 y discursos antivacunas. El 30 de enero, Spotify informó que agregaría una etiqueta a todo el contenido relacionado con la COVID-19. Este aviso dirigirá a los usuarios a un centro COVID, un recurso que brinda fácil acceso a datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes fiables. A pesar de este anuncio, el boicot contra Spotify por parte de los artistas provocó que el 31 de enero las acciones de la compañía perdieran el 25% de su valor, es decir, alrededor de 4 mil millones de dólares. La medida tomada por Spotify ha sido considerada como tibia, pues según los artistas que encabezan el boicot, la plataforma debe tomar acciones más severas como la eliminación del contenido que difunda noticias falsas sobre la pandemia, discursos antivacunas y teorías de la conspiración sobre la COVID-19. Con información de Infodemia, Canal 14.